Hey que tal gones, como estamos? Bienvenidos de vuelta al canal, hoy estamos de vuelta en Marvel Future Fight Y si como le dice en el título, el día de hoy vamos a probar el nuevo uniforme de visión Y aparte, vamos a subirlo a Tier 3 Así que si quieres saber que tan bueno es este personaje y este nuevo Tier 3, te invito a que veas todo el video Y dicho eso, comencemos DRAGO MONE Antes de proseguir, le quiero enviar un gran saludo a Luis, muchísimas gracias bro por prestarnos tu cuenta para poder hacer esta review Y aquí hay un cromo que se ve realmente poco en las cuentas Y le salió bastante bueno Tenemos por aquí 29 de recarga, 25 de todos los ataques, 19 físicos y 34 de energía Tenemos a visión en el puesto 243 a nivel mundial Tenemos 36.155 de ataque de energía Solamente tenemos la recarga al máximo, el daño crítico está nada de estar al máximo Literalmente le faltó un pequeño empujoncito Es universal, criatura, varón, superhéroe Durabilidad, máquina y movimiento rápido Pues bueno, aquí hay una criatura para todos aquellos que no sabemos cuáles son todas las criaturas Para las nuevas misiones estas raras, pues bueno, visiones criatura Sol equipo en 25 como debe de ser, con bastantes bendiciones Por aquí tenemos recarga de habilidad Tenemos todas las habilidades en más 6 como debe de ser Ahorita las vamos a revisar Tenemos puesto tipo 3 Por cierto, es universal Lo cambiaron otra vez Era detonación Lo volvieron a hacer universal como en el segundo uniforme Tenemos por aquí fuerza de Hulk Habría dado todos los hisos despertados Tenemos un CTP de destrucción Bastante bueno Y tenemos el uniforme de Bruja Escarlata y Visión de Marvel Studios Tenemos por aquí ¿Qué uniformes pide? Pide el uniforme de Blade El uniforme de Hyperion El uniforme de Bruja Escarlata de Uncanny Avengers El uniforme del Hombre de Hormiga Y el uniforme de Miss Marvel Kamala Khan ¿Qué efecto da? Cambia los efectos de la habilidad Visión Profética Carga energética y la habilidad Intangible Aparte, incrementa el 30% en todos los ataques Reduce la duración de las mermas en 30% Y potencia todas las resistencias en 30% Tenemos el Tier 2 Se aplica a ti Superarmadura a todas las defensas El daño de la habilidad de Hometa Y el adicional Y todo el daño se reduce en 40% Carga energética Probabilidad de activación cuando te impactan con el 25% Se aplica a ti 100% de inmunidad a todo el daño físico Por 10 segundos Y refleja el 50% del daño de energía sufrido Interesante Ahora, el personaje si se fijan se hizo daño físico No me acuerdo antes que tipo era Tenemos por aquí La habilidad 1 Aturdimiento con silencio La habilidad número 2 Quemadura La habilidad número 3 Reduce velocidades Reducción de defensas Inmunidad a todo el daño Acumular el 10% del daño auténtico infligido Con el coma 8 O sea, es un coma 4 más que Wanda Con la habilidad número 3 La habilidad número 4 Incapacitación con parálisis Por 2 segundos con inmunidad Y aparte nos da invencible Y la habilidad número 5 Tiene recuperación de vida Perforar barreras y inmunidades Y aumenta todos los ataques y defensas en 40% Y si, este es el nuevo White Vision Así que pues bueno, vamos a probarlo Y a ver que se puede cocinar Ah bueno, también el liderazgo se lo cambiaron Se aplica a todos los aliados 20% de aumento en todos los ataques Y se aplica en la Bruja Escarlata 50% de todos los ataques Ahora aquí mi pregunta es A la Bruja Escarlata le incremento un 70% Un 20 más un 50% O solamente el 50% Personas expertas Que nos lo dejen en los comentarios Vamos a ver las nuevas habilidades del White Vision La habilidad número 1 Tiene algo de iframe La habilidad número 2 También tiene iframe Eso para esquivar golpes Va a estar interesante La habilidad número 3 Pues es muy parecida A lo que ya teníamos De hecho Deduzco que se podría cancelar Desde el inicio Más que nada Más que nada es para activar La acumulación del daño Que es infligido al enemigo ¿Verdad? Sí, infligido al enemigo La habilidad número 4 Ok, salen varios visiones Y la habilidad número 5 Tenemos animación con la Brujita Entonces aquí ¿Qué es lo que se me ocurre? La 3 la cancelamos Luego la 4 Y luego la 5 Porque deduzco que la 5 No se puede cancelar A ver La 5 Y luego la 4 Oh, sí se pueden cancelar O sea, es más rápida Es la 3 La 5 Sale la Brujita Dispara Y luego es esta Y luego esta Puede ser O igual primero la 5 Cuando empiezan a disparar Usar la número 3 Luego la número 4 Y luego la número 2 Hmm Vaya dato Que no me deja dormir Por las noches Aquí tengo una duda existencial El personaje Es daño de energía Pero todas sus habilidades Son físicas Cuando salen Este tipo de personajes Me explota el cerebro Porque no sé muy bien Cómo funciona Pero bueno Vamos a hacer esto por aquí Y esto por acá Y esto por aquí Y esto por acá Vamos viendo el daño Que hacemos en una fase 50 De medianoche Eso sí Se mueve lentísimo El cabrón ¿Eh? ¿A dónde le disparaste? ¿Me podrías explicar? Por favor ¿Qué pido con eso? No tiene puntado automático Del Free Fire No tiene puntado automático Del Free Fire Ok Esto por aquí Esto por aquí Esto por acá Pero inclusive se puede cancelar Desde que le picamos ¿No? No sé La verdad O sea El daño es bueno Para una fase 50 El daño es muy bueno ¿Se nota la acumulación Del daño? Sí es muy bueno Entonces sería usar esto Luego esto Y luego esto Lo malo es eso Que tenemos un CTP De destrucción Entonces tenemos que cazar El proc Para que haga daño Y hacer un personaje Que al menos Yo pienso Que hay que estarle Cancelando las habilidades No es el mejor CTP Que le podamos poner En este caso Pues si lo quieres utilizar Para dar mandanga De la buena Lo más seguro Es que también Necesite CTP de ira Vamos a cambiar Antes de que me maten La brujita ¿Ven cuánto daño La hace? Increíble El daño Que le hace la brujita El daño Es interesante No se los voy a negar El daño Sí es algo interesante La velocidad De movimiento Sí es bastante mala Sobre todo Pensando Meternos contra nul La velocidad De movimiento Sí es muy baja Pero bueno Nada que El uniforme Pues no pueda Arreglar Sería comprarle El primer uniforme Y darle velocidad De movimiento De ahí sí No hay tanto Embrollo ¿Cómo que es eso? Es 3 Cancelar 5 Cancelar 4 Cancelar Y que la 2 Se active Con el proc Bueno Bueno No tan rápido ¿Sabes? Que sea rápido Pero no tan rápido A ver Vean 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 Que velocidad Que velocidad Tiene Beast Flash Sería esto por aquí Esto por acá Esto por aquí Y me ganó el proc Otra vez Hay muchos Hay muchos que me preguntan Que cómo sé Cuando se activa El CTP Pues bueno Se activa Este foquito Cuando se activa Este foquito Hace el efecto En este caso El 200% Del daño Cuando se activa La primera vez Luego se queda Prendido Porque nos da Perforación Entonces usamos Esto por aquí Esto por acá Esto por aquí Y esto por acá Ahí está Ven Se activó Mucho mejor ahí Entonces sería Esto por aquí Esto por allá Esto por allá Y esto por aquí Si Como que hay que Literalmente cancelarlas Al toque Para que la acumulación Del daño funcione Además es Al menos Con la bruja No encontré Rotación Con visión Esta parece Prometer Ok Vamos a dar Una probadita Con el enano A ver que pasa Con las habilidades En físico Pero es ataque De energía A esta le quedan Bien las bendiciones Seguro de ataque De energía Y ataque Físico No vean Aquí si el daño Es mucho menor Le hacemos daño Pero es mucho menor A lo que le hacíamos De hecho Sin creerme Traje strikers Déjenme se los quito Vamos a ver Si Nomás por La curiosidad Si al enano Le hacemos algo Porque el personaje Es ataque De energía Pero habilidades físicas Ahí le queda muy bien El tema De la bendición De ataque físico Y ataque de energía Pero si Si se fijan El daño Es muy 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 pobre También en una fase 50 Obviamente Pero si aquí El daño Es muy pobre Entonces Visión No funciona Para el enano O al menos Dentro de lo que yo veo La verdad No Y bueno Ha llegado el momento De desarrollar La tier 3 Para probarlo Nuevamente Contra Medianoche Y luego probarlo Contra nuestro querido amigo Null Así que pues bueno Vamos a desarrollarlo Es un tier 3 Barato Por lo que estoy pensando También hay que subirle Este compel ataque físico Para que Haga más daño Pero también Déjenos en los comentarios Si es mejor subirle El físico a visión Que el de energía No lo sé Yo estoy pensando Que hay que subirle Más el físico Pero bueno Tenemos aniquilación Solar Vamos a Trascendernos Despertarlo En tema de animación Está ahí 2-2 Es que eso Que les pongan Los fondos negros Como que no me termina De gustar mucho Vamos a compartirlo Por la alianza Ganamos 1300 Físico 13000 De energía 10.000 De vida Aniquilación Solar Se aplica enemigo Reducción De todas las defensas Hasta el 65% Y nos esquiva Perforar Invencible Aumenta el daño El 50% Una vez Y 25% En todos los ataques Por 10 segundos Vamos a ver Que tal Está el desempeño De visión Tier 3 Tengo ganas Me imagino Pienso que el tier 3 También se puede cancelar De un toque Vamos a descubrirlo Ahorita mismo Entonces Vamos a hacer La misma rotación A ver Que tanto Cambiamos En tema de daño Bueno Si el Bueno Si el ctp Se activa mal Y se me crashea El juego Pues así Vamos super bien Vamos a ver El verdadero poder De visión Tier 3 Porque al parecer Crashea Emuladores Así que pues bueno Vamos a ver Que tanto Podemos hacer Por aquí Por lo que veo Visión Al igual que La bruja Escarlata Si el enemigo Se le ocurre Irse a pasear Poquito Pues es Muy poco probable Como en este caso Que puedas Primero Cancelar Las habilidades Y segundo Moverte Entonces Tienes que tener En cuenta Que Las habilidades De estos Pequeñuelos Están hechas Para Quedarse Al lado Del enemigo La verdad No soy muy Fan de eso A mi me gusta Más que las habilidades Se pueden cancelar Inclusive Hasta tocando El pad Para moverte Pero bueno No todos los personajes Pueden Algunos si Bien por los que Si pueden Y por los que No pueden Pues ni modo El daño Es bastante bueno Si se fijan Cuando se activa Pues diría yo De manera correcta El proc Así que pues bueno Vamos a hacer esto Miren aquí Se activó Un poquito antes Así que pues bueno F A ver otra vez Esto por aquí Esto por acá Esto por aquí Esto por aquí Ya casi llegamos Al cambio de fase Vamos literalmente Full vida Bueno No vamos full vida Pero vamos bastante bien Bien ahí Igual no sé si Lo mejor sea terminar Con la habilidad Número 2 Al menos es lo que Yo estoy tratando De entender ahorita Es que vean Aquí podríamos Haber hecho bastante Más daño Si tuviéramos Otro CTP Como tenemos Un CTP De un solo uso Y que no siempre Se activa Cuando uno quiere Entonces He ahí La Dificultad Tarea Dificultosa Y más si hago La rotación Como Lo invento yo A ver Esto por aquí Esto por aquí No te vayas Haces todo al revés Y luego ya no sabes Ni que chingado Estás haciendo A ver Otra vez Esto por aquí Esto por aquí Esto por aquí Esto por aquí Creo que así es la rotación No estoy muy seguro Y de hecho Creo que ya nos tardamos Más que en el tier 1 Digo en tier 2 Uy No por favor 2.32 Y en tier 2 Creo que hicimos Más Más rápido ¿No? Que raro La verdad Tengo mis dudas Si subirle El daño de energía O no O el daño físico ¿Sabes? No sé qué liderazgo Ponerle Tengo Esa duda Elemental Pero vamos A ver con null A ver qué pasa A ver hasta dónde Logramos llegar A ver qué show A ver qué plantea A ver qué cuenta Ok Con el tier 3 Obviamente Si hacemos más daño A ver con qué se cocina esto Entonces pues Metí a Doctor Strange Porque la verdad Es que Vision Es de los que hace Menos bonificación Como que es el que Tiene menos amigos En todo el juego Entonces Difícil para Un Vision O ser amigos Ahora Mi pregunta Sigue siendo El tier 3 Se corta O se deja La verdad es que El daño que está haciendo Es bastante interesante Para tener un CTP De destrucción Lo que podríamos hacer Es probarlo Así tal cual Y luego Ponerle A Doctor Strange De líder A ver si notamos Algún tipo de diferencia Podría ser Podría ser Podría ser Que hagamos Esa prueba Extra Más que nada Para ver si Localizamos Que haga Algún Poquito más De daño Aunque creo Que el tier 3 Lo debería de dejar Algo me dice Que el tier 3 Debería de evitar Estarlo cancelando Y otra cosa Que tiene muy buena Visión Es que el tier 3 Lo recarga Rapidísimo Entonces vamos A cambiar Esta fase Y luego Yo utilizo El tema Del tier 3 Y lo dejo Más tiempo Porque estoy seguro De que si se corta El tier 3 Entonces En la siguiente Ronda Pues lo dejamos Vale Si no se hubiera Activado el CTP Ya hubiéramos pasado Esto Y otra cosa Fíjense Parecerá una tontería Pero esa habilidad Roja de Null No lo saca a volar Lo cual es una Gran ventaja A muchos personajes Les pega Y los saca a volar Y los saca a volar Ah Visión No Lo cual La verdad Lo agradezco Vamos a dejar El tier 3 Hasta que termine Vaya Si 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 Definitivamente No hacía nada De eso Si lo cancelaba Entonces El tier 3 De visión Si o si Se debe de dejar Terminar O yo creo que Cuando esté disparando Se cancela Vamos a cancelarlo Ahí ahorita Que lo volvamos A cargar Esperando Obviamente La gran Amabilidad Del juego Para que no Me active El CTP En medio Tierra 3 Así que Vamos a esperar Usamos esto por aquí Esto por acá Ok Lo activo Justamente Donde no Quería que lo Activara Si Definitivamente Yo creo que Un CTP De ira Le quedaría Muy bien A visión Porque un CTP De un uso Así Específico Pues si Si llega A dar Bastante Problema Y miren Por ejemplo Aquí está Poquito Alejado Y no podemos Ni cancelar Entonces Pues bueno No me lo voy a Lograr pasar Igual es porque Estoy activando Mal el tier 3 Puede ser No estoy muy seguro Es que Es lo que Les decía En el video De Wanda Que yo creo Que vieron Primero Lo que pasa Aquí Es que Como primero No hay tantos Días De que salió Pues la verdad El tema De la rotación Es algo así Pues me las tengo Que estar inventando Yo en el video Pero pues Imagínense Para que visión Lograra hacerle Tanto tubo a tubo a nul Pues la verdad Es que Tiene que mejorar Como no tiene Ni una santa idea O igual Esta sería otra Utilizar el Tier 3 de visión Hasta el final No sé Es que creo que El tier 3 No se puede cancelar Está muy raro Igual si hay que dejar El tier 3 funcionar Que trabaje Hasta el fin Del mundo Pero eso es bueno O sea Que las habilidades Sean complicadas Para Para nul Cancelárselas La verdad Es que es una Gran ventaja Lo que vamos a hacer Ahorita Es le pongo De líder A Doctor Strange Y a ver Si notamos Si hace más daño O menos daño Y ya Última prueba Que la vamos a hacer A visión La verdad Es que De que mejora Mejora y mucho Pero Si lo quieres Para hacerte a nul Pues la verdad Es que Quien sabe Y si Parece ser Que entre mejor Ataque de energía Tenga más daño Hace por algún Extraño motivo A pesar de que Sus habilidades Son físicas Si le potenciamos El ataque De energía Va a beneficiar Más a visión Lo cual realmente Se super agradece Pero el tier 3 Sigo sin saber Cómo cancelarlo Deberitas Deberitas Ahora que si Visión Hubiera quedado Como detonante Como estaba Con el Liderazgo De Starlord Pues yo creo que Hubiera brillado Bastante A ver Esto por aquí Ya se activó El CTP Pero yo creo Que hay que dejarlo Terminar Es lo único Que se me ocurre Dejar terminar El tier 3 Si, si Es lo único Que se me ocurre Y que si Puede ser Que solamente Funcione el tier 3 Si lo dejas Full Vean ahorita La diferencia Porque le dejé El tier 3 Funcionar Y aparte Tenemos liderazgo De Doctor Strange O quizás Sea Lo más óptimo Cancelarlo Cuando empieza A disparar Es que no sé ¿Qué dice el público? Vean ahí Hizo un daño Muy bueno Y si se siente Si le potenciamos Con el liderazgo De Doctor Strange Que la verdad Es poquito El 30% De ataque De energía Si se siente El aumento Del daño Porque si se fijan Yo estoy haciendo Exactamente lo mismo A diferencia Que ahora Ya le estoy dejando El tier 3 Trabajar por sí solo Entonces Esa podría ser Las dos diferencias Liderazgo de Doctor Strange Y el tier 3 Lo estamos dejando Terminar Vamos 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 Compañerito Pero de verdad Que la mejora de edición Bastante buena O sea Yo creo que aquí Lo podríamos cancelar Tranquilamente Aquí en la lata Fue que el CTP No se activó Ese fue El único detallito Uy Que gran desperdicio El tier 3 No sé por qué Creí que ya había pasado Esta fase Pero no Todavía no De tiempo Pues vamos Decente Nos quedan todavía Dos minutos Para 21 barras de vida Entonces pues De tiempo Yo creo que vamos Bastante bien Pero Ah Y el CTP De verdad Porque se activa Ya cuando no hay animación Vamos a cambiar aquí Porque eso Amerita Literalmente Quedarse muerto Y pegado En el piso Como una mosca Entonces pues bueno Literalmente Bajamos dos barras de vida En 30 segundos Lo cual es Bastante feo Bajarle tan poquito Pero es que también Si tenemos que estar Dependiendo De la ayuda Del proc Pues No es nada agradable No Creo que se me va a volver a acabar El tiempo Por el proc Pero si Yo creo que Este personaje Wanda Si los quieres Para este modo Meterle CTP De una Sin pensárselos Dos veces Otra vez De verdad Es que el CTP Que molesto Que se activa Cuando ya No hay animación Pero bueno En conclusión El uniforme Es muy bueno Aparte Pues nos sirve De potenciador Para la brujita Por si quieres Utilizar la brujita Pues bueno Este uniforme Le da Más ataque Lamentablemente No lo teníamos En tier 3 Adición Para probarlo Con la brujita Y eso Pero pues bueno Don't worry Be happy Hasta aquí Hemos llegado Y pues bueno Dragoncillos Aquí voy dejando Este video Espero que les haya gustado Para los que ya tengan El uniforme Por favor Compártanos La rotación En los comentarios Y díganme Si pueden vencer A nul También es algo Que me gustaría saber Y con que CTP Lo utiliza Y pues nada Si eres nuevo Te invito a que te suscribas Al canal Dejes un gran like Y pues ya Sería todo Nos vemos Hasta la próxima Adiosillo Caras de pillos